¡Suscríbete! Al mentor de Altair Como Basam También sucumbió al poder del fruto del Edén Y a ver ahora Altair con 63 años Joder, lo último que habíamos visto era con 26 Los templarios han recuperado su archivo de Chipre Abbas no envió refuerzos Fue una masacre ¡Oh, Dios mío! María, cuando dejamos Masiaf hace 10 años La orden era fuerte Pero han desecho todos nuestros avances Abbas responderá por esto ¿Ante quién? Los asesinos solo obedecen ahora sus órdenes Resiste tu sed de venganza, Altair Di la verdad y verán los errores cometidos Ejecutó a nuestro hijo menor, María ¡Merece morir! Tal vez Pero si no eres capaz de recuperar la orden de manera honorable Sus cimientos se desmoronarán Tienes razón Hace 30 años permití que la pasión dominara a la razón Y provocó una ruptura que aún está por repararse Habla razonablemente Y los tipos razonables te oirán Algunos sí Pero Abbas no Debería haberlo expulsado hace 30 años Cuando trató de robar el fruto Pero te ganaste el respeto de los demás asesinos Vale, que yo decía antes era Abbas No Abbasam Creo que he dicho Abbasam No, era Abbas Al permitirle quedarse ¿Cómo sabes todo eso? ¿No estabas presente? Me casé con un narrador magistral Mira este lugar Masiaf no es ni la sombra de lo que fue Hemos estado fuera mucho tiempo Pero no escondidos La amenaza mongola exigía nuestra atención Y partimos a su encuentro ¿Quién puede decir aquí lo mismo? Y nuestro hijo mayor ¿Sabe Darim que su hermano está muerto? Le envió un mensaje hace cuatro días Con suerte, ya le habrá llegado A más, casi me da lástima Lleva su rencor Su herida es profunda Lo ayudará a escuchar la verdad Al recorrer estas calles Percibo un gran miedo en la gente No, amor Abbas ha destrozado este lugar Le ha arrebatado su alegría Esto podría ser nuestro fin, María Tal vez Pero estaremos juntos A ver dónde está metido Abbas Dejad que hablen Queremos la verdad sobre la muerte de Zef ¿Por qué fue ejecutado? ¿Es verdad lo que buscáis? ¿O es una excusa para vengaros? Si la verdad nos da una excusa Será lo que deba ser Entrégame el fruto, Altair Y te contaré por qué se dio muerte a tu hijo Ya ha salido la verdad Abbas quiere el fruto para él No para abrir vuestras mentes Sino para controlarlas Te ha reservado el artefacto 30 años, Altair Deleitándote con su poder Y acaparando sus secretos ¡Te ha corrompido! Muy bien, Abbas Tómalo ¿Qué? Antes de ejecutar a tu hijo Le dije que lo habías ordenado tú Murió creyendo que lo habías traicionado ¡Altaír! ¡Altaír, no! ¡No! 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 Resiste, Altair. María. ¡Está poseído! ¡Matadlo! ¡Coged el fruto! ¡Ya! No escaparás tan fácilmente. Esto no pago en ruedas. ¡Madre mía! ¿Se han revelado todo contra mí? Sí, eso parece. María, ¿por qué se te ocurre meterte en medio? No he escuchado a María. ¿Acaso no ha escuchado a María lo que ha dicho ese tío que le ha dicho al hijo? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos a venderlo! ¿Ha cogido el fruto? ¿Ha llevado el fruto? ¿A Altair? Sí, no, creo que no ha llegado a soltarlo. ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! Padre, recibí el mensaje. ¿Qué ha pasado? ¡Darim, date la vuelta! ¿Se han vuelto locos? Tenemos que irnos. Abbas no debe hacerse con el fruto. Si quieres más cuchillos, tómalos. ¡Por arriba! ¡Venga! ¿Dónde está Madre? ¡Uff! ¡Ha muerto, Altair! ¡Lo siento! ¡Ahí, delente! ¡Me salió de aquí! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No significa nada para ti! ¡Luego! ¡Ahora! ¡Luchemos! Altair no ha matado a civiles. No, no. Y no quería matar a civiles. Simplemente se ha puesto en medio. Igual que la Madre. Igual que María. ¡Hermanos! ¡No hace falta que luchemos! ¡Es inútil razonar, Darim! ¡Les han mentido a todos! ¡Hasta luego! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Darim! No soy yo ni Altair, tenía hijos ni mujer ni nada. ¡Luego, no! ¡Vámonos! ¡Luego, sigo! Pero... ¿Por qué? ¿Por qué no ha tirado el cuchillo? Que también te digo. ¿Dónde está Darim? ¿Eh? ¿Dónde está Darim? ¿Y? ¡Ah, vale! Que no hay que matar a esa gente. ¡Aquí, todos un matar! ¡Muidados! Por favor Vale, fuera ¿Qué pasa? Liado perdido Oye, que no No me estoy enterando de nada Tío, no me estoy enterando de nada En serio No me estoy enterando de nada ¿Darín no estaba aquí delante? Hace un momento Hemos empezado matando a esta gente Y ahora de repente No había que matar a esta gente Había que huir simplemente Y estaba siguiendo Darín ¿Y por qué Darín ha desaparecido? No entiendo ¿Por qué está chafra blanco? ¿Está aquí? Deprisa Deprisa, voy, voy, voy Si, voy a la par Al taller no ha matado a civiles ¿Otra vez ha liado perdido? ¿Pero cómo que otra? ¿De qué me está hablando? Ha liado perdido ¿Dónde? Pues si yo simplemente Estaba matando a la de allá arriba Y tenía la de arriba al lado Oye, menuda rayada, eh Menuda rayada, tú A ver si se va a dar media vuelta Va a venir por aquí No, por aquí tampoco Va a subir aquí No le voy a hacer ni caso No le voy a hacer ni caso Al que está cayendo, eh Me corto distancia con el blanco ¿Pero qué está aquí delante? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El aviso permanece en la zona Pero deja de darme aviso De ese hombre Que estoy aquí Esto no es la zona Venga, había que matar a cinco Y voy a matar yo a los cinco Escapa de la aldea Venga, ¿a dónde vas? Madre mía, esto está... Joder, tienes que hacerlo Perfecto, perfecto En la misión esta, eh Madre mía No te puedes separar Ni tener tres metros De... De Doria ¿Otra vez ha liado perdido? ¿Pero cómo es que ha liado perdido? Si está aquí al lado De verdad Y además Me estaba poniendo que matas A los osos blancos Es que... Oye, oye De verdad os lo digo, eh Estoy flipando con esto, eh No te puedes separar Ni tres metros Del punto en el que te Dice el juego Que tienes que estar No, pero No me pongas esto No me pongas esto Porque entonces Da alguien se va Y me decís Que aviso Desincronizado Liado perdido ¿Cómo que ha liado perdido? Si estaba allá a la derecha Es que es tremendo Venga, venga Quiero atacar Quiero atacar A ver Todos van a Venga, tú Venga, tú Venga Venga Quiero atacar Quiero atacar ¿No tocas de atrás? ¿Qué hace esta mujer aquí en medio? ¿Puedes desaparecer de aquí en medio? ¿Mufer? Dario, me estaría bien que no me haya cuchilloso esa amiga Dario, me estaría bien que dejase de dar algo a mí, ¿vale? Vamos a otra aldea, anda No podrá huir siempre Pero sí podrá esconder el fruto del Edén Eso sí podrá hacerlo De hecho es lo que hizo Vale Pues Finalizada la memoria de Altair Sí, parece, ¿no? Parece, parece que sí Oye, una memoria un poquito complicada, ¿eh? Madre mía, si te desviabas un segundo Ya estaba Aliado perdido Aviso, aliado perdido Desincronizado Un poquito fumada, ¿eh? Vale, secuencia 5 terminada Vamos a ir a la secuencia número 6 Donde probablemente consigamos otra llave Llave de base La trama se concluirá La trama se concluirá Excelentes noticias, Claudia Ya tengo un nombre Manuel Palayolobos Sobrino del depuesto emperador bizantino Constantino No me cabe duda de que es el cabecilla de los templarios Mi tarea, ¿no? Es interrogar a un genízaro traidor Llamado Tarik Barlete Y descubrir la ubicación del ejército templario Hasta entonces, Sofía y yo proseguiremos la búsqueda de la llave que me falta por encontrar A cada momento que pasa, sé que tengo menos posibilidades Y aún así, no puedo evitar demorarlo unos días para poder pasar alguna hora más con ella Oír su voz y ver su rostro llenarse de alegría cuando habla de las cosas que le gustan Sus libros, su ciudad, sus recuerdos No puedo evitar pensar en la pena que me dará encontrar esa última llave Pues ya sabes, he hecho Las cositas, las cositas Trabajala, trabajala antes de encontrar la última llave El policía número 6, la fortuna no sonríe ¿Qué es esta música que suena? No sé, están aquí felices, en cuanto os parece Una partida de ajedrez, ¿eh? Entre tío y sobrino Eso no es reglamentario Es una variación europea En Roque Interesante, pero no es precisamente justo cuando juegas con reglas distintas a tu rival Quizá lo veas de otro modo cuando seas sultán ¿Quieres que lo retire? Suleiman Sé que esto ha sido duro para ti Vernos pelear a tu padre y a mí por el trono de Beyazid El abuelo te ha elegido a ti Y su palabra es la ley ¿Qué más habría que discutir? Antaño tu padre y yo estábamos unidos Pero su crueldad y ambición han... Ya he oído los rumores, tío Bueno Tengo una reunión con los visiles en breve Seguiremos en otro momento Cuando quieras Edzio Tariq ha estado vendiendo armas a una bar local Manuel Palaiologos Palaiologos No me gusta cómo suena El último emperador bizantino fue Constantino Palaiologos Si su heredero está armando algún tipo de milicia Este conflicto se intensificará Tariq sabe a dónde van los fusiles Si logro localizarlo antes Las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos Estará con sus genízaros en sus barracones Así que para poder acercarte Tendrás que ser uno de ellos Sin problema Bien Obtén la información que precises Y luego mátalo ¿Estás seguro? Me dijiste que Tariq y tu padre eran amigos íntimos, Suleiman Cierto, pero una traición tan manifiesta contra mi abuelo merece la muerte Entendido Pues ahí tenemos ya la misión Hacia las sombras Hecho quiere interrogar a Tariq Barleti para averiguar la ubicación del ejército templario Parece carta Tariq que consiga un disfraz de genízaro Asesina a un blanco desde uno escondido Vale, necesitamos un disfraz Vale, pues vamos a Leo ¿Por qué chocas con una pared invisible? ¡Uf! Toma bubazo ¡Me lo dobu! Es alto más raro pegado ahí Bueno Vamos a darle Bueno, bueno, bueno No paran de ascender a no sé qué A no sé cuánto Puedes asignar a un asesino A cualquiera de las guaridas Vale ¡Uf! Bueno, hostia me he pegado ¡Al agua, venga! A bañarnos un poco Vale, ya estamos llegando a la zona Vale, ¿me vale por tirar estos? Es decir, me vale este, ¿no? Sacrificaré dos cabras en agradecimiento Perdóname y sacrificaré dos cabras en agradecimiento ¡Ugrioso! Ah, no vale... ¿No? ¿No vale con ese? ¿Pero eso es un guardia? Ese no es genízaro Ah, vale No tal genízaro sin que te descubra Bueno, a mí no me han visto No sé si se van a cargar a este Vale, me llevo el cuerpo Uy, me han visto Sí, alguien me han visto Me han visto ese de ahí Pero es que ese de ahí No sé ni de dónde he salido Ni por qué mis asesinos No lo han matado antes Bueno, no pasa nada Eh, repetimos Ya está, no pasa nada Ya está, ya está A ver Eh... ¿Qué están los guardias por ahí Dando vuelta, molestando? Bueno, lo suyo sería Que se cargasen esos guardias ahí ¿Por qué tienenlo? ¿Por qué tienenlo todo? A ver, tío Vale, este sigue su recorrido ¿Cómo? Detectado 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 Es que no sé cómo este tío Me ha visto y me ha frenado, eh Que lo iba a matar Lo iba a matar Y ha dicho Ah, no, te freno Vale, pues nada Me ha frenado Eh... Oye Se está complicando una tontería esta, eh Se está complicando una tontería esta Lo voy a bajar ahora Y voy a por las palas, claro A ti te voy a matar aquí Por lo menos Y es que... Es que este está en conflicto con los otros No hace cualquier gilipollas Vale, me llevo el caldo de rápido Vamos Rápido, rápido, rápido Vale Al final las bombas, tío Las estoy utilizando poco las bombas Y son bastante útiles Habéis visto la limpieza que ha hecho ahí En un momento Honor, perdido y ganado Siga a los genizos de nuestro complejo Y localiza a Tarik Parleti Para descubrir dónde ha enviado las armas adquiridas por Manuel Ten cuidado Tu disfraz no es perfecto Mata a Tarik con un asesinato aéreo Estamos a un asesino Los bizantinos, los mamelucos, los afabitas Es el único con valor para hacerles frente ¿No hacen recorrido solo? ¿No hacen recorrido solo? No tengo un style Vale No lo vale, no lo vale Se parecen demasiado dedicado sus vidas a la protección del imperio devolvedles el favor y encontrada ese asesino antes de que ataque de nuevo malas nuevas ciudadanos de Constantinique un servidor de Sultana ha caído en manos de un criminal que lo ha despojado de su indumentaria están alertos a cualquiera fuera matones matones aquí no te queremos márchate pues te voy a tener que pegar una paliza eh somos 5 y la paliza se la tengo que pegar yo para que no sospechen de mi ah mira ahora si se mueve solo no se como lo he hecho ahora si se esta moviendo solo que pasa aqui? que pasa? que pasa aqui? por que sigue Ahmed en esta ciudad? sabe que no lo quieren aqui? ven se engancha te engancha te queda adelante espera que su padre fallezca para poder ocupar el trono te has enterado? ofrecio a Taric una suma de dinero a cambio de nuestra lealtad por que se mueve mas rapido que yo esta gente eh? y que hizo Taric? vaya no tío y no soy capaz de seguir lo que pasa hermanos míos uno de los nuestros ha sido hallado muerto y despojado de su ropa hace apenas una hora su cuerpo estaba tirado como un montón de basura estad muy atentos cuando andéis por las calles alguien planea atacar en nuestro nombre estad preparados cuando mira hola soy yo el Sultán Bellacid es un buen hombre y un Sultán amable pero ha perdido la pasión que lo hacía grande nah sigue siendo un luchador mira el ejército que ha reclutado contra Salid otra prueba mas de su decadencia alzarse en armas contra Salid vale tengo que volverme poco a poco con estos grupitos verdad? no retuerzas la verdad para ajustarla según sea de tu hombre parece tener una tienda o no un fardo de heno vale puedo pasar por aqui en tras si, si pero Selin lo hizo por la cruz no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo eh, eh vale, 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 vale que no había visto que había ahí a la derecha no los había visto tío vale, entonces como, como me cuelo me puedo esconder en las tiendas por lo visto vale, vamos a movernos eh, que, 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 si no he hecho nada, si no he hecho nada vale, me estaba pudiendo mover mientras la pantalla estaba en negro vale, vale, pues se ha formando quieto se ha formando quieto, estaba moviendo el joystick pero no sabía que me iba a empezar a mover con la pantalla en negro bueno, espera, espera ¿Conoces al joven hijo de Selin? el príncipe Suleiman no personalmente, pero lo he visto sé que es un chico extraordinario vale, puedo acercarme a este loco sino un joven muy capaz de gran inteligencia ah, vale, y este, esto ese hay un guardia aquí vale, está este guardia aquí moviéndose, vale, entonces si puedo pararme por ahí detrás venga, hasta luego y me vengo con este grupito y voy a esperar a que este pase ah, vale, en las tiendas también puedo entrar y salir por los dos lados vale, eso es interesante saberlo bueno, este lo voy a dar toda la vuelta y yo me tengo que poner por ahí detrás, ¿verdad? has acabado de asfixiar es decir, de recaudar los objetos de los mercs del barrio, ¿no? vale, que me ve, que me ve, que me ve vale, este que, lo vamos a notar, ¿no? esta vez es cerquita, ¿eh? vale, hay unas escaleras ahí pero ¿cuál es el patrón de movimientos aquí de mi colega? porque hace un momento estaba aquí asomado vale, aquí y ahora aquí, ¿a dónde va? ya va para allá para, quiero hablar contigo conozco a ese tipo ¿me da tiempo de subir rápido? no, no me da tiempo de subir rápido, vale vale, vale, vale no me da tiempo de subir rápido es que ya me había visto ya no me quedaba otra que tirar ya era tirar y... y no sé, que no me viese ¿noticias del norte? estoy otra vez en el principio las fuerzas de Selim se han replegado abajo graves bajas, dicen parece increíble, ¿verdad? rezo por una rápida conclusión lo hizo, zona restringida ya, ya he enterado de algo de eso, de zona restringida pero todo pasa, anda pasa, venga vale, y el otro se va parando en cada una de esas, tío el otro se va parando en cada una de esas puede ser un poco problemático, eh ¿con quién vas a hablar? ¿con quién vas a hablar? ¿lo ha visto tonto ese? ¿o no? vale, no puedo matar a este porque está el otro día al lado el recorrido del tonto este ¿se para en todas, tío? es que no puedo girar mucho la cámara tampoco desde aquí vale, ahora sí te puedo contar a ti ¿y el tonto este qué le hacemos? mira, bueno, quizá puedo ir poco a poco, ¿no? es decir, que ahora él se pasa aquí pues yo me pongo aquí que él pasa al siguiente ¿qué pasó aquí? que él se vuelve para atrás yo me llevo al cofre y subo eh, no, no, no no me encuentro joder, rápido un punto de control no estaría mal, eh un puntito de control por aquí no estaría nada mal vale, tengo que bajar ahí delante ¿pero qué hay por la zona? ¿hay algo para yo ocultarme? vale, sí, 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 está el... el heno este de aquí ¿este lo puedo matar? sí, supongo vale, aquí no me van a ver estos uff, vale, llegado, llegado, me estaba empezando a ver uno, no sé qué un mensaje perfecto los fusiles han llegado a la Capadocia donde se encuentran las tropas de Manuel ¿nuestros hombres siguen con él? sí, cuando los bizantinos levanten campamento nos avisarán y nos reuniremos en bursa todo marcha según lo previsto, mi señor sí por una vez vale mata a Tariq Barletti eh, decían que a Tariq lo matase con un... un asesinato a él vale, estoy viendo que por ahí te puedes mover, ¿no? vale, estoy viendo que por ahí te puedes mover, ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? matadme, no, 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 matadme, matadme, matadme no puedo llevarme ese cofre un cofre que está ahí tirado y no me lo puedo llevar vale, vale, ya está, tranquilos, tranquilos tranquilos, desincronizadme vale, estaba viendo por... pegado a la pared, pegado al muro la posibilidad de subir por ahí no sé si tengo que distraer a alguien o qué lo que está claro es que el cofre no me lo puedo llevar ¿qué me ve? ¿me ve ese que se ha girado? ¿porque sí? ¿o cómo está el tema? vale, está el tonto este aquí patrón de movimientos del tonto este no me lo marca, vale, perfecto ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya está, ya está, no me ha visto, no me ha visto eh... vale, tengo que moverme e intentar acercarme al otro grupo pronto nos superarán el número de todos modos es posible que sean más útiles para el imperio que nosotros vale, que me deje en paz ese ¿está mirando por acá? ¿se va? los jóvenes de hoy en día se creen los amos del mundo no tienen disciplina, sus padres los mal crían vale, quiero hacerlo bien, así que voy a... voy a esperar este está viniendo por acá necesito que este se de la vuelta y aquel tonto que lo veía por acá ¿sí? para qué, para empezar a subir por aquí, por la pared no tener disciplina, sus padres los mal crían hej hej bueno, una vez ya estoy aquí arriba ya no me va a mover nadie ¿No? Llevo yo ¿Oíso? Zona restringida No jodas Coge, coge aquí cositas Vale, decían que había que hacerlo A las 6 en el autoaéreo Pues a las 6 en el autoaéreo Vamos a estar aquí a A nuestra colega Tarik Y después ya veré Cómo apañarme Pero a este lo vamos a plantar Desde el cielo De hecho Desde aquí puedo plantarlo ya Podría saltar a la siguiente Pero desde aquí ya Hacemos así Y A tu casa Tarik amigo ¿Qué amarga ironía? ¿Es esto resultado De la investigación de Suleiman? Actúas en connivencia Con los enemigos del sultán ¿Qué esperabas conseguir Con tal traición? Es culpa mía No por traición Sino por orgullo Preparaba una emboscada Iba a atacar a los templarios bizantinos Donde se sintieran más seguros ¿Qué pruebas tienes de ello? Mira esto Mira esto Esto te llevará a los bizantinos En la Capadacia Destrúyelos Si puedes Lo has hecho bien Tarik Perdóname Protege mi patria Asesino En nombre de Dios Repara el honor Que he perdido En esta lucha Al final arrepentimiento De No me importa Me estoy cansando De este uniforme Sí Me estoy cansando Es que estos van rapidísimos Tenemos a Melchie 80 años Y después tenemos a esta gente Que va rapidísimo Venga Hasta luego Venga A ver A ver También te digo Van todos iguales Y saben que soy yo ¿Cómo es esto? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica? No quería No quería No quería barrera Estas dos Quería Contratar a las chicas Me echas una mano Me vendría bien Me vendría bien Una granada de humo Porque no tengo Granada de humo No tengo nada Esto no Estoy buscando No tengo nada de humo Con vida de esta Lo que sí tengo es eso De hecho no he matado a civiles Que no sé 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 Vais a estar aquí Esto que tengo Las cinco estrellas Del GTA ¿Vale? ¿Estáis muertos? ¿Estáis muertos todos? No quiero saber nada 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 Vale para hacerme la unimos Te llevo bien a matar a estos dos Tres Tu tormento final Perdurará Por cierto ¿Qué fue de aquí? Tú ¿Qué hace? ¿Qué vas a dispararme aquí? ¿Eh? Flipado Es que estos son duros Tú, 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 tú Estos son duros Vamos Les estoy haciendo contraataques Y Les estoy haciendo daño Pero no los estoy matando Ninguno Joder Ya basta Muere Atacad No te llevas a disparar tantos ¿Vale? A por él Sí, a por él Madre mía, de verdad Esta gente Aguanta mucho Esta gente Estos son guardias Guardias top No, no, no No saques No saques tanto esto No saques tanto esto Para disparar Hombre Muerto Venga Ya está, ya está Tío Ya ha muerto uno Le haces la cadena al resto Uff Vale Lo hemos hecho, tío Lo hemos hecho Me han matado a Tarik Y a varios genizaros Que madre mía Que madre mía Oye, me faltan bombas Necesito bombas Tú Cúrame, crack Cúrame, crack Y yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Sí, me da medio así Vamos a comprar medicinas Pero sí, sí Vamos a dejarlo Mejor de veneno de acción rápido Sí, venga Comprada, mejora Sí Vale Pero ya estaríamos listos, ¿no? Ya estaríamos listos, chicos Lo dicho Vamos a dejar este episodio Por aquí Y nada más Esto de los libros Esto de los libros, tío Sigo sin saber ¿Qué es esto de los libros? Voy a subir A ver ¿Qué es esto de los libros? Es que no entiendo Lo que es esto de los libros Y tampoco sé por qué Lo se está enganchando Ah, mira Es como una visión, ¿no? Que se activa Vale, bueno Pues entonces paso Entonces paso Es que en el resto de sitios No he encontrado nada Con los libros estos En fin Eh, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sobre suscribiros en Relations Nos vemos En la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!